En Medellín están pasando cosas buenas, la reactivación de grandes eventos de ciudad con presencia de público es una de ellas. Colombia Moda y Colombia Text fueron las encargadas de dar ese primer paso con buenos resultados. Bienvenidos. Este regreso a la presenciabilidad me parece súper importante porque la relación entre las personas no es lo mismo frente a una cámara. Entonces pues esta relación comercial que hacen todos estos empresarios vuelve a la normalidad y a lo que estamos muy acostumbrados también nosotros los colombianos, que es el tú a tú. Es una experiencia muy grata compartir con las personas cara a cara porque tú sabes por la pandemia hemos estado todos por internet, por chat, hablando, no es lo mismo mirar acá, mirar las prendas, tocar, hablar con las personas cara a cara. Una experiencia muy agradable. Bueno, para nosotros es muy importante la reactivación en el campo textil ya que la feria nos ayuda mucho en el tema de negociaciones. Los que te están volviendo otra vez y es importante volver a tener la feria. Porque después de todo esto que ha pasado, de todo lo que hemos vivido con la pandemia, es como una nueva oportunidad, como empezar a construir otra vez. Uno a veces sale con un poco de miedo, pues todavía por el tema del COVID, pero bueno, aquí estamos como con todas las medidas de seguridad y tratando de cuidarnos entre todos un poco. De verdad estamos felices, felices, agradecidos, los clientes, la gente que llega a todas, es como con una exclusividad, como que llegamos a la fiesta. Para nosotros han sido unos meses o un año demasiado complicado. Entonces, de verdad que estar aquí realmente es ese renacer, esas ganas, esa felicidad y esa gratitud. Felices y con ganas de seguir adelante. 25 jóvenes diseñadores de modas exhiben sus creaciones por primera vez en la Feria Colombia Moda Más Colombia Tex 2021. Ellos alcanzan esta meta gracias al apoyo de la Alcaldía de Medellín y de INEX Moda. Esta es la historia de un sueño cumplido. Jarate, si había soñado pues como pertenecer a una de estas ferias, tanto nacionales como internacionales, no pensábamos, como les dije, que fuera a ser este año, pero gracias a la Alcaldía y a INEX Moda aprovechamos este espacio para aprender. Y la verdad no nos esperábamos, pues este apoyo. Éramos alrededor de 160 empresas y me acuerdo que un día como a las 9 de la noche nos dieron la respuesta de que éramos uno de los beneficiados para pertenecer en un stand de Colombia Moda. Entonces, de una se le transmitió al equipo de trabajo y todos muy contentos porque íbamos a mostrarnos tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces, es como coger contactos y mirar a ver qué se puede hacer después de esta feria. Yo le entrego en una bolsita, listo, para que usted se lo entregue a su cliente. Jarate es una empresa que se ha creado hace seis años, comenzamos con seis colaboradores. Gracias a la Alcaldía y a la buena administración que hemos tenido, a hoy tenemos 100 colaboradores. Y acá sí podemos hacer empresa, sí podemos ayudar con la economía, sí podemos crear empleos. Entonces, a los emprendedores y a los soñadores los invito a que se motiven a crear empresas, los motivo a que emprendan, los motivo a que hagan realidad sus sueños. Es tiempo de conocer otros hechos que están construyendo la Medellín Futuro. Moda al Barrio llega por primera vez con formación y pasarelas a los territorios más vulnerables de Medellín, con el objetivo de fortalecer las pequeñas unidades productivas textileras. Se invertirán más de 400 millones y se entregará maquinaria, equipos e insumos a 15 talleres de confecciones. La Comuna 13 fue el primer escenario de esta iniciativa por ser uno de los territorios con vocación textil de la ciudad. Medellín se convierte en la primera ciudad de Colombia en habitar un punto de inmunización en el sistema de transporte masivo urbano. En la estación Acevedo, que mueve un promedio de 400 mil usuarios, fue ubicado a este punto y presta servicio de lunes a domingo entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde. Allí se está aplicando la nueva vacuna moderna, al igual que en los más de 90 puntos habilitados en la ciudad. Nos vemos en una nueva emisión para contarles más historias y noticias de nuestra Medellín Futuro. Gracias por acompañarnos. ¡Gracias!